Hola amigos de YouTube, hoy les trago un video. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar a dibujar un Fanaf. Una serie, que saben que tiene una cabecita grande con un cuerpo chiquito. Vean, se escribe F-N-A-F-H-S. Fanaf. Y busquen ahí, ahí verán. Yo voy a inventar una muñequita y vamos a empezar. Al estilo Fanaf. Vamos a empezar con un lápiz de mirador 2. Y luego vamos a remarcar con una pluma de gel de punta fina. Como pueden ver, aquí está. Ahora, empezaremos con algo muy sencillo. Vamos a empezar con unas mechitas. Como ustedes saben, los Fanaf, bueno, los que ven esa serie, los Fanaf, tienen mechas. Y vamos a empezar con unas mechitas. Así. Y del otro lado, pero diferente opuesto. Y ahora, vamos a empezar. Y vamos a hacer así. Con así. Y así. Vamos a empezar con su flequito. Y así nos tuvo que haber quedado. Ahora, vamos a con su cabecita. Que va a quedar así. Y vamos a hacer su ojo. Vamos a empezar con su otro ojo. Y vamos a empezar con una nariz pequeñita. Y una boca. Y haces un circulito aquí. Y listo. Y así va a quedar. Vamos a hacer eso un poquito más grande. Y vamos a empezar con su cuello. Y vamos a empezar un círculo. Así como el que estoy haciendo. Tipo diamante. Y vamos a hacer su cuerpo. Yo le voy a poner collar. Si ustedes quieren ponerlo collar, pónganselo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las manos. Vamos a hacer aquí unas curvas. Si llega esto a los 20 likes, no importa el número, a los likes, voy a hacer a un hombre. Si ustedes quieren. Lo vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer. Y vamos a hacer una falda. Que primero vamos a hacer aquí. Y luego vamos a hacer una raya aquí y acá. Y listo. Y vamos a hacer sus piernitas. Y vamos a hacer sus zapatos. Y vamos a empezar. Así les tiene que haber quedado. Vamos a empezar con unos mechones. Aquí. Vamos a empezar desde aquí. Desde el primero hasta... Y vamos a empezar. Y listo. Este es como su cola. Y vamos a hacer esto. Y ahora vamos a pintar. Vamos a pintar. Así les tuvo que haber quedado más o menos. Y ahora a pintar. Oh, perdón. Vamos a remarcar con gel. Aquí. Con gel. Para que se vea un poco más. Y si no quieres. Y si no tienes ninguna pluma de gel. No importa. No importa. Perdón. Ese saldo del celular. Perdón. Vamos a empezar. Remarcando. Todo aquí. Hasta llegar a las mechas. Vamos a remarcar. Si no tienes una pluma de gel puede ser otra. Cualquier pluma. Perdón. Si no quieres remarcar no lo remarques. Pero te sugiero remarcar. Pero te sugiero remarcar todo aquí. Para que se vea más bonito. Pero si no quieres no importa. No es obligatorio. Vamos a empezar a remarcar. Vamos a empezar a remarcar todo. algo. Lo que ustedes ahorita van a ver. Y así les tuvo que haber quedado. Ahora sí les tuvo que haber quedado así. Y ahora a pintar. En este caso yo voy a usar plumones de punta gruesa. Unos plumones. Que acá está el rojo. Tres colores. O puedes usar más. De punta más delgada. Y colores que los que voy a ocupar. Y aquí está lo que ocupo. Y ahora vamos a pintar. En este caso yo voy a usar rojo. Que va a ser de la marca Smarty. Y ahorita vamos a ver. Vamos. A remarcar todo esto. Y así va a quedar. Y también vamos a hacer con esto. Así. Ya después de que hayas pintado las puntas. Vas a empezar. Vas a empezar. Con algo muy fácil. Vamos a dejar esto. Y ahora. Yo. En este caso. Voy a agarrar. El color. Azul. De Smarty también. Bueno aquí ya no se ve. Y voy a usar un color azul. Que es este. Y lo voy a usar. Porque no quiero que se acabe el marcador. Y vamos a empezar. Voy a remarcar aquí. Toda la orilla. Y luego voy a pintar azul. Empecemos. Y ahora sí. Empecemos. Así. Así. Así le vamos a ir haciendo. Todo así. Ya después de que tengas remarcado. Vamos a empezar. A pintar todo. Y empecemos. Y empecemos. Vamos a empezar. Yo usaré aquí azul fuerte. Porque se va a ver más extravagante. Azul bajo con azul. Parece bicolor ahora. Y así les va a ir quedando. Y otra parte que tengamos pintado. Aquí. Tal vez se ve como azul claro. Porque la cámara lo hace. Pero. Aquí. Es azul más fuertito. Y ahora vamos a empezar con los ojos. Yo en este caso. Yo aquí tengo plumas. Lo voy a dejar acá. Y ahora yo voy a usar el color morado. Y voy a pintar sus ojitos. Y listo. Y así les tiene que haber quedado. Y voy aquí a usar plumas rojas. Y listo. Ahora. Ahora. Yo en este caso. Yo voy a usar. Naranja. Me queda. Así me quedo. Después de pintar con naranja. Y vamos a pintar. Con. Y aquí tengo. Y vamos. Y vamos. Y así nos lleva a la mente. Yo aquí para pintar sus zapatitos. Yo voy a usar. Este azul. Porque su pelo es azul. Y listo. Va a sonar raro. Pero yo voy a usar amarillo. Para pintar su cuerpo. Empecemos. Bajito. Para que no se ve mucho. Y se vuelve como carnita. Y listo. Y listo. Y listo. Y para toque final. Bueno, yo. Siempre hago eso. Vamos a ocupar. Esto. Para los que no me conocen. Este es mi nombre. Y esta es mi firma. Y bueno. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y si llego a los 15 likes. 20. Los que sea. Espero que sean más de 20. O de 15. Voy a hacer a un nombre. De fanar. Y creo que vean. Videos de. De ponis. Si. Suena raro. Los dos capítulos. La vida de las seis ponis. Dos capítulos. Para ver que si les gusta. No se olviden suscribir. Y darle like. A mi canal. Bye bye.